Hola chicos, hoy estaremos hablando de Unilever. Unilever fue fundado en el año 1929. Código de Unilever ULBR. Director General Alan Hope. Precio de inversiones de BTCM 3.940,50 dólares. CD Central Londres. Gráfico de precio histórico de Unilever. Si estás aprendiendo sobre el mercado de valores como yo, suscríbete. Asegúrate de revisar la descripción del video para más información.